El ex concursante del programa televisivo El Aprendiz, Summer Servus, quien en octubre pasado acusó a Donald Trump de abusos sexuales, presentó este martes una denuncia por difamación contra el presidente electo de Estados Unidos por negar esos hechos y asegurar que se tratan de invenciones y falsedades. Servus compareció hoy en Los Ángeles en una rueda de prensa junto a la abogada Gloria Allred para detallar la demanda contra el polémico magnate presentada en Nueva York a solo tres días de que se celebre el acto de investidura de Trump como presidente de Estados Unidos. En octubre de 2016, Servus aseguró que Trump la había manoseado y besado contra su voluntad en el hotel de Beverly Hills de Los Ángeles, a lo que el entonces todavía candidato republicano a la Casa Blanca respondió que se trataba de acusaciones falsas. Al comprobar que Trump no reconocía las acusaciones y que no se retractaría de sus comentarios, Servus presentó la demanda por difamación ya que, según dijo hoy, no le quedaba otra alternativa para defender su reputación. La exparticipante de la quinta temporada del reality show aclaró que retirará su denuncia inmediatamente y sin exigir compensación económica si Trump se retracta de sus declaraciones falsas y difamatorias acerca de ella y lo sucedido. Por su parte, la abogada Gloria Allred destacó que su clienta decidió salir a la luz pública al comprobar que era solo una de las muchas mujeres afectadas por el comportamiento de Trump. Ante ello, Allred subrayó también el valor que se requiere para enfrentarse al hombre más poderoso del planeta y defendió que todo el mundo tiene que asumir la responsabilidad de sus acciones, sea el presidente de Estados Unidos o cualquier otro.